¿Cómo enfrentar al gigante y la culpa? La culpa es un concepto jurídico, no es que vos sentís o no, es que vos infringiste la ley. Vos pasaste un semáforo rojo y podés ser fin o no, pero te va a llegar una multa. Te va a llegar la multa y te va a llegar. Entonces, no es que yo siento, no, va más allá de que yo lo sienta. A veces no siento que soy culpable, pero cuando voy a la ley de la palabra de Dios, encuentro que sí, que soy culpable. Bueno, entonces, pero me surgieron preguntas. ¿Cuándo fue que se originó la culpa? ¿Dónde está el registro de que comenzó la culpa? Bueno, no sé si, no está Miguel, por eso me acuerdo del año pasado era el lector oficial. Nadie puede tener la lectura de Génesis, ¿puedo ser alguno? Génesis 3, del 1 del 7. ¿Cuál fue el origen de la culpa? Y acá vamos a ver un poquito el relato de la palabra de Dios, que va a mostrar realmente dónde se originó y cómo se originó. Eso es lo importante, que yo pensaba que tenemos que saber, porque si no, es como hablamos de algo y no sabemos el comienzo, ni el origen y cómo surgió. ¿Lo encontraron? Génesis 3, ¿qué? ¿Alguno? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, la serpiente del fruto, a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, y le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y veo la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron del Antalus. Bueno, muy bien. Ahí está el relato del origen del comienzo, ¿no? Cuando Dios creó a Ana y a Eva, Dios los creó con culpa. No dice que había culpa. Tenían comunión y hablaban con Dios como la conversación que podemos tener ante nosotros. Y es interesante esta atención en esa lectura porque ahí va a relatar el origen, ¿no? Primero hay un participante que es el diablo, ¿no? Lo damos una serpiente y si hay un acusado, hay un acusador, ¿no? Y no hay más nadie interesado que vos y yo sintamos o seamos culpables de cometer alguna falta delante de Dios que el diablo. El diablo está interesado que vos y yo no podamos tener más comunión porque interrumpa la comunión una falta que cometamos. Que verdaderamente vamos a sentir la culpa porque no hay nada más lindo que tener comunión con Dios, disfrutar de una relación con Dios. Pero vos fijate que el diablo se acercó y le dijo ¿pero por qué te dijo eso? Si vos vas a poder darte cuenta de lo bueno y de lo malo vas a ser como Dios. Y si vos prestaste atención en el relato cuando Dios se acerca el problema de ellos no era de ser de un Dios o de desobedecirme. Acá vamos a ver dos aspectos. El de Dios y el nuestro como seres humanos, ¿no? como personas. Nuestra reacción no es cada vez que cometemos una falta o lo ven en los mismos padres que tienen hijos que cometen un error y dicen papá me equivoqué, perdoname. la reacción fue primero sintieron vergüenza. Adán y ellos sintieron vergüenza. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban en desnudo. ¿Quién le dijo que estaban en desnudo? Ellos se dieron cuenta que estaban en desnudo y tuvieron vergüenza. Sabés que la culpa está en vergüenza. Cuando nos metemos una falta vamos a sentir vergüenza. Siento más que nosotros vamos a sentir como personas como individuos. Al cometer una falta sentimos vergüenza. Y automáticamente ¿qué queríamos hacer? No el proceso que Dios nos enseñó sino cubrimos. Acá Daniel se cubrió con hojas. Dicen ¿Por qué te cubriste? No, porque vimos que estábamos en desnudo. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Y por qué se avergonzaron? Acá el problema no era que de cubrirse o no cubrirse si estaban en desnudo o no estaban en desnudo. El problema original fue la soberanía y salieron. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones iguales. Quiero tratar de bueno, tenemos el ejemplo de David. David cuando vio a la vecina tuvo relación. Pero después quiso remendar ese pecado con otro pecado y cada vez se enredaba más. Y ¿Sabés qué? él hizo escaparlo. El pecado de la Acán también ¿Qué hizo? Lo escondió debajo de su tienda. Quizá era un pecado que afectaba a todos. Entonces hay cosas que afectan a uno mismo y hay pecados que afectan a la familia o a la iglesia o es interesante el tema de lo que es el concepto de la culpa ¿no? Es un concepto jurídico como te decía ¿Sabés qué? Te decía como hay un culpable que somos culpables porque ¿sabés qué pasó? Cuando Adán y Eva pecaron esa culpabilidad se transmitió al resto de la humanidad. Hay una imputación. Si escucharon en la tele que se le imputó tanto a una persona a otra no quiero que estén en lo que es la política pero si no en lo que es la ley a esto ¿no? Entonces uno se da cuenta ¿no? que comete una falta y se toca la punta automáticamente es como si vos como lo decía recién un pasazo llamófano rojo y te vas a llevar la puleta con un diputado te van a cobrar una multa vas a tener que pagar ¿no? No es gratis eso es a lo que me refiero ¿no? Muchas veces nos conducimos en la vida de esa forma como que voy a desofendir y voy caminando en la vida y golpeando y dañando personas y no tomo conciencia de que soy culpable de que soy culpable de lo que estoy haciendo pero primero me gustaría que podamos ver en Apocalipsis 12.1 como entendemos cuál es el origen de la culpa también hay vimos en ese relato que el diablo fue parte también de que el hombre caiga fue el tentador Apocalipsis 12.1 dice la pregunta es ¿quién es el acusador? porque está bien yo accedo a un pecado nadie sabe si es yo solo pero después lo tengo al diablo comiéndome la cabeza martillándome primero me promete algo hermoso pero cuando me lo alcanza es algo horrible y esa es la trampa del diablo ¿no? nos encontramos a veces seducidos por algo que esto está bueno y cuando llega le dijo la manzana es agradable viva la sabiduría ¿qué tenía de malo? no tenía nada de malo lo que tenía de malo que iba a desobedecer a Dios entonces muchas veces nos encontramos así juzgamos de acuerdo a lo que pensamos bueno lo que voy a hacer no es malo está bueno me trae un beneficio y lo evalué y lo decidí cuando accedo no encuentro ni un pecado me cae la ficha perdí ¿pero qué hago ahora? ¿confieso? no lo que menos hago es confesar porque sentí envergüenza y no quiero que nadie se dé cuenta entonces ¿qué hago? me cubro me cubro ¿me puedo cubrir con un ministerio? ¿me puedo cubrir con un ministerio? me escondo ¿me puedo esconder en la iglesia? me escondo en la iglesia pero Dios no está bien ese es el el concepto primario lo que Dios no deja de saber nunca lo que nosotros hacemos ¿cuál fue el origen de la culpa? en el edén ¿quién es el acusador? Apocalipsis 12 y 9 vamos a leer Apocalipsis una Biblia con letras grandes para no comprar un antiojo compré una Biblia con letras grandes vamos a sentirme culpable 12 y 9 dice y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y a sus ángeles y sus ángeles fueron arrojados con él no al 10 dice entonces hubo una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche también no tenemos que ignorar eso que la estrategia que el diablo utilizó para que surja el tema de la culpa era que el plan de Dios no surja en la humanidad en nosotros hoy sigue trabajando de la misma forma hoy sigue tentándonos cuando accedemos a ese pecado nos empieza a acusar y nos exhibe y eso es lo que trae vergüenza y la reacción humana ¿cuál es? en vez de confesar no cubriendo responde es interesante verlo en la Biblia y decir porque también el tema de la culpa nadie se quiere acercar vos fijate que no se hizo cargo a Daniel y Eva no se hacía cargo también estuvo un año para confesar no es que uno lee pero tuvo el hijo y después fue a Dios y lees el Salmo en 53 y te das cuenta lo que le llevó a él no fue un día para el otro dijo ah sí señor yo cometiste pecado no no estuvo comunión por un año y lo tuvieron que ir a confrontar contaron una historia de una vejita y entonces recién ahí se hizo cargo pasó un año ¿qué quiero decir con esto? que muchas veces siendo cristianos podemos cargar con una culpa una culpa que nos hizo caer el diablo una culpa de una situación que te toca vivir en tu familia en la iglesia con alguien una relación con una persona y la cargas y te va a traer vergüenza y te vas a querer esconder no de las personas sino esto me habla de mostrarte no como quien sos sino como una imagen ellos se mostraron de otra forma ¿sabes que es feo de perder la identidad? en Juan 1.12 dice que a todos los que le recibieron el creer en su nombre le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios es lo más hermoso y el título más grande que podes encontrar podes ir a estudiar a la universidad a tener miles de títulos buenos pero la identidad te la da Dios y eso es lo que nos viene a conservar ¿no? eso me habla de que me sacó de la culpa ¿quién es el acusador? Satanás ¿no? dice la serpiente antigua ¿sabes qué significa la serpiente antigua? significa el engañador en el edén el engañador en el edén tiene varios nombres Satanás ¿no? no pero este fue el primer la serpiente antigua porque tomó un animal para engañar y para que el hombre pierda lo que Dios quería darle ¿no? que tenga una relación con una comunión ahora vos fijate me llama la atención ver eso pero también ¿sabes qué podemos ver ahí? yo puedo ver cuál es su estrategia porque el león lo utilizó una estrategia me gustaría que podamos no sé si sale si salió si no lo leemos la primera la primera de Juan 2.16 hay un versículo muy muy interesante y ahí voy a marcar la estrategia que Satanás utilizó para atacarlo a Adán pero me gustaría comparar el mismo ataque hacia dos personas el primer Adán y el segundo Adán ¿no? el primer Adán fue lo que Dios creó para relacionarse por el individuo y sin pecado y sin culpa pero este primero falló porque accedió a esa tentación pero después tenemos al segundo Adán que es Jesucristo ¿no? y cuando leemos nos damos cuenta vamos a ver bien y el diámono lo ataca de la misma forma tiene la misma estrategia fíjate vamos a leer ¿quién tiene el primer Adán de Juan 2.16? de todo lo que hay en el mundo la medición de la carne la medición de los ojos y la banaloria de la vida lo que viene del Padre y el Señor del mundo el mundo entonces las cosas del mundo pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y ahí nos está dando tres puntos los deseos de la carne los deseos de los ojos y la banaloria de la vida esos son tres aspectos de la tentación que utilizó Satanás en el Edén vos fíjate Génesis 3.6 fíjate lo que dice el árbol era bueno para comer y los deseos de la carne los deseos los ojos era agradable a los ojos y la banaloria de la vida árbol codiciable para alcanzar sabiduría está bueno sí está bueno está rico sí lo atrae y me va a dar un beneficio es una estrategia del diablo ¿no? cómo utiliza en el Edén para caer hacerlo caer a la ni a él lo logró pero me gustaría que pueda leer Lucas capítulo 4 versículo 1 al 13 y acá el diablo se le presenta a Jesús se le presenta a Jesús se le presenta Jesús lleno del Espíritu el Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió pan y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo eres hijo de Dios y a esta piedra que se convierte en pan Jesús respondiéndole dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo a ti te daré todas estas todas esta por estar y la gloria de esto porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy y que un portado me adorara todos serán tu respondiendo Jesús le dijo vese de mí satanás porque escrito está al señor que Dios adorarás y a él solo se adorarás y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está a tus ángeles mandarás a esta de ti que te guarde y en las manos te sostendrás para que no te opieces cuando estés en pie respondiendo Jesús le dijo dicho está no tentarás al señor tu Dios y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación se apartó de él por el tiempo y acá vemos el mismo proceso sería los tres aspectos de la tentación cruzó con Adán y funcionaron los quiso usar con Jesús fíjate le dice y a estas piedras que se conviertan en pan los deseos de Adán después le dice el diablo le mostró todos los reinos de la tierra los deseos de los ojos uno mira y lo ve pero después le dice échate de aquí abajo para que sus ángeles vayan la managloria de la vida y vos ves que el mismo proceso la misma estrategia que usó con Adán que le funcionó lo estamos usando con Jesús pero que interesante acá uno puede sacar realmente por qué tengo que saber la palabra de Dios para qué tengo que saber más de la palabra de Dios porque sabes una cosa el diablo esa estrategia la usa con cada uno de nosotros que si nosotros no conocemos bien la palabra de Dios el diablo no nos puede hacer acceder como accedió Adán ¿sabes qué pasó con Adán? Adán accedió a la tentación trayendo sobre la humanidad pecado y muerte estamos separados Romano 3.23 dice todos somos pecadores que se transformó una barrera nos separó de la gloria de Dios y ese pecado fue imputado a la humanidad bueno la palabra tengo que buscar porque antes de la biblia antes de la que usamos ahora en vez de decir tuvo por justicia dice que fue imputado dice la biblia significa imputado dice atribuir la responsabilidad de un delito a una persona ¿no? cuando vos te imputan algo es porque sos culpable la culpabilidad hay un juez hay un fiscal hay un acusado y hay un abogado ¿no? entonces en esa figura yo soy el que la humanidad está en el banco de los acusados y el juez tiene una condena el juez tiene una condena al cielo no va a entrar el pecado ¿no? entonces ¿sabes qué pasó? Adán se imputó el pecado no da la humanidad no hay justo ni un no hay quien haga lo bueno romanos ¿sabes qué? hablé el otro día con una una abogada de palabra de vida y me dice para estudiar esta carrera no estudiamos el libro de romanos pero todo lo que dice romanos las leyes fueron sacadas de ese libro porque empezás a estudiar el libro romanos te das cuenta de las leyes que hay fue tomado de ahí vos fijate la ley que hay uno dice ¿cómo quito esa culpa? ¿cómo salgo? ¿cómo llego delante de ese juez bien? si si fue imputada toda la culpabilidad de Adán y Eva sobre nosotros somos pecadores eso es lo que dice la Biblia que nada podemos hacer para ganarnos el cielo pero ¿sabes? cuando el diablo fue a Jesús Jesús resistió a esa tentación no fue tentado el diablo quiso tentarlo pero él enseñó de alguna forma cómo vencerlo ¿no? a través de la palabra de Dios y ¿sabes qué? ¿qué nos dio? justicia y vida ¿no? y ¿pero por qué él es capaz de dar justicia? porque se imputó toda la la culpabilidad de que nada hay dos imputaciones a mí he estudiado que eran tres porque son dos la primera imputación fue del Edén la culpabilidad de Adán a la humanidad después como por un hombre fueron todos pecadores la culpabilidad de la humanidad cayó sobre Cristo alguien tenía que pagar delante de ese fue la culpa la culpa de ser pecadores vos ni yo podemos pagar eso no está a nuestro alcance si me muero de una cruz me voy a infiar mis obras no son nada no sirven para nada tenía que ser una persona sin pecado entonces Jesús se puso y sobre él fue imputado nuestra culpabilidad la otra vez escuché a una persona que decía que había dos hermanos un hermano menor y uno mayor el hermano menor cometió un delito matando a alguien toda su ropa estaba llena de sangre y cuando vino el hermano mayor no quiso que él pase por eso entonces le dijo dame tu ropa y se cambiaron de ropa y cuando llegó la policía porque habían denunciado la ley condena al que tenía la ropa llena de sangre es inocente Jesús hizo exactamente lo mismo el justo con los imputados y fue imputada toda la culpabilidad sobre Jesucristo ¿para qué? para que hoy vos y yo no sean imputadas sobre nosotros sean impartidas la justicia de Dios yo pensaba que eran tres pero viste no se imputa algo bueno se imputa algo malo a nadie se imputó algo malo el pecado sobre nosotros pero sobre Jesús también se imputó la culpabilidad de la humanidad sobre él pero él no nos imputa él no se imparte es diferente ¿sabes? ahí está la solución de la culpa y hay personas que cargan con culpa y fuera de el ambiente cristiano llegan a matarse hay un ejemplo muy claro vos ves a a Judas y la culpa de haber vendido el Señor por unas monedas me llevó a cáncer no valía nada no tenía la tortura la mente es torturada el diablo te acusa de una forma impresionante es esa figura ¿sabes? que cuando está el juez el fiscal siempre te tira mucho más de tu bandera o sea vos cometiste un delito igual él te va a decir no pasó tres o más pronto y te va a culpar mucho más eso es lo que hace el diablo el fiscal tira causas 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 y nosotros no estamos en el banco de los acusados pero Jesucristo es el abogado dice la Biblia que es nuestro abogado fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos ¿sabes qué? ese es el camino que no tomamos el camino de la confesión hablando de lo que es la imputación Romanos 5 12 al 14 dice que de Adán se imputó toda esa culpabilidad ahora te doy los versículos que estaba diciendo es importante verlo en la Biblia porque si no casi te estoy contando un cuento que se me ocurre a mí pero son términos jurídicos ¿no? está tomado de términos jurídicos por eso hace la ley del libro de Romanos fijate lo que dice Romano 5 versículo 12 versículo 12 versículo 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecan no hay nadie que pueda decir yo me puedo salvar yo me porto bien no hay ninguna sola persona que pueda hacer eso delante de un juez uno puede ver en las noticias que a veces hay jueces corruptos que se pueden prohibiar y hasta tal vez no lo haya alguno pero puede ser engañado pero sabés que Dios no puede ser burlado Dios ve todas las cosas y Dios sabe que somos pecadores entonces la condena sobre eso sobre la justicia sobre la culpabilidad cayó sobre Jesús Jesús en la cruz pagó realmente cada uno de nuestros pecados muchas veces queremos explicar Jesús en la cruz que cuando le predicas a alguien decimos pero te perdono los pecados pasados presentes y futuros cuando Jesús murió en la cruz están muriendo y nosotros no estábamos ya que ya murió no tengo que explicar tanto pasados presentes y futuros porque Él murió por todos nuestros pecados y Él resucitó y Él tiene el poder que me hizo la muerte a Satanás y al pecado entonces Él tiene todo el poder para impartirnos esa justicia pedirnos nuestra ropa contaminada de pecado ir a una cruz morir pagando el precio que nosotros nunca le vamos poder pagar y nosotros poder sentir la libertad ¿sabes que lo más lindo que puedes sentir es libertad? es una sensación que no te lo da nada te lo da un médico no te lo da un abogado te lo da Jesucristo y yo recuerdo años atrás cuando cuando recibía a Jesús yo tuve una vida bueno se divide la humanidad en personas moralistas religiosas y paganos yo era un poquito más que pagano porque vivía una vida que sabía que era pecador vivía en mi trasfondo me mandaba al frente que era un pecador algunos no se notan parece que tienen una vida que no tienen pecado parece que tuvieran una clareza sin pecado por los reyes se burlan de eso y de eso siguen bien hay personas que son así pero a mí le dicen que ellos también son pecadores ¿sabes que cuando yo yo caminaba con esa culpa del pecado tantos años que cuando alguien se me acercó y conocí a Jesús como mi salvador me dejé ser culpable muy libre esa sensación primero es una realidad y después vos comenzás a sentirlo lo sentís porque lo que vivís vivís la libertad en Cristo esa es la lo que Jesús nos impartió la justicia de Cristo a todos los crecientes y todavía hoy está vigente perdemos el assteo hoy acá y nos dicen ¿qué están hablando? ¿qué es esto? la culpa y ¿sabes? la Biblia es muy clara vamos a ver segunda de Corintios 5.21 una más 5.21 segunda de Corintios dice así al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él ¿no? y qué interesante saber eso ¿no? saber de que Jesús hoy día sigue partiendo esa justicia Jesús está tal vez lo llegaste acá y bueno lo conocés a Jesús o lo conocés a Jesús como un personaje muy interesante de la religión pero Jesús no es una religión Jesús es una persona una persona que cargó con el pecado fíjate Juan en Juan 1.29 creo que está Juan estaba bautizando creo que ahí lo ve a Jesús y cuando lo ve dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo reconoció se dio cuenta que la imputación del pecado iba sobre él sabía pero sabés todos podemos saber eso pero la pregunta más importante es si Jesús cargó con tus pecados porque esa pregunta es muy amplia cargó con los pecados del mundo si lo sabemos sabemos que hizo eso pero la pregunta más importante es si vos sabés que Jesús cargó con tus pecados yo sé que un día Jesús cargó con mis pecados porque esa justicia fue derramada sobre mí yo entendí esa verdad entendí que era un pecador entendí que era un culpable delante de Dios entendí que Jesús había pagado mi culpa y sabés que fue impartida la justicia de Dios en mi vida y ahí empecé a caminar de la vida no como un culpable sino como un inocente me cambié la ropa me cambié la ropa no sé tal vez hoy estás acá si hay alguna persona nueva y dice yo no yo no no fui perdonado yo voy a una iglesia pero nadie descargó con estas culpas y es más siendo un cristiano podés cargar con culpas por eso en Juan donde dice el que confiesa sus pecados Dios es fiel y justo para perdonarnos y desviarnos de toda maldad sabés que el pecado es una mancha que avergüence le queremos tapar te manchás la camisa y no querés que te la vean a la mancha capaz de estar más peor que te ponés saco porque tienes una mancha pero uno tiende a esconder entonces sabés que el consejo de la palabra es la confesión y la confesión no es lo más práctico lo vimos en Adán y Eva lo vimos en Dami hace un año y fue rápido y tal vez hoy acá alguna persona está sufriendo la culpa o está cargando por una culpa yo no sé me gustaría que podamos concluir pero con un desafío con una meditación personal que vos te puedas analizar y decir yo estoy cargando por una culpa o tal vez como decía recién viniste por primera vez y vos decís yo no tengo al Señor el Señor no me perdonó mis pecados todavía yo voy a una iglesia sabés que la iglesia no perdona los pecados Jesucristo perdona los pecados la iglesia es un grupo de personas que nos juntamos perdonados pecadores perdonados y qué importante es que hoy pueda mirarte vos mismo yo no sé si a todos les pasó pero a mí me pasó esto cuando iba a la escuela cuando te comprabas un par de zapatillas nuevas ¿qué hacía a tus compañeros? en todas las épocas hacen lo mismo ¿no? viste te las pisan o no no son nuevas o están limpias no les gusta los demás como están limpios ¿sabés que Jesucristo nos limpió? nos limpió y el diablo te quiere manchar y el mundo te quiere manchar cuidado con la confusión ¿no? muchas veces nos importa más cómo nos vemos que cómo estamos delante de Dios cómo me ven que cómo me ve Dios entonces ¿qué es lo más más importante? que yo cuide lo que Dios dio Dios me dio libertad y no quiero estar nunca más atado a la claritud del pecado el diablo nos está buscando como lo buscó Adán como lo hizo con Jesús es una estrategia va a apelar al deseo nuestro natural así que cuidemos si lo tenemos cuidemos lo que Dios nos dio y si no lo tenemos podemos traerlo a los amigos ese perdón está a los pies de la cruz puedes acercarte a él y pedírselo y después limpiar así que me gustaría que podamos terminar orando y pensando en esto no que la culpa no era que le dio Dios la culpa fue un error o una infracción que uno comete delante de Dios somos pecadores ¿sabes? me gustaría que podamos cerrar los ojos y pensar que si es tu primera vez que llegaste delante de Dios que le pidas esto que te des cuenta o tal vez te diste cuenta que sos culpable de darle Dios sos pecador y que nada puede hacerte quitar esa mancha del pecado tus obras tu buen comportamiento nada de eso pero si la obra de Jesucristo fue impuntada toda la culpa sobre él ¿por qué? porque él quiere perdonarte y quiere limpiar tal vez hoy es tu día te acercarte a Jesús y decirle Señor soy un pecador te pido que me limpies que me perdones decíselo si es tu primera vez decíselo él va a limpiarme Señor soy un pecador te pido que me limpies con tu sangre pero tal vez también sos cristiano ya tenías a Jesús pero en la vida cristiana vas cargando con una culpa porque alguien te manchó o porque vos te manchaste o porque algo pasó y está escondida esa culpa ahí te tortura y el diablo la usa como una herramienta para que no te acerques más a Dios pero en esta mañana queremos delante de Dios pedírselo a él hacelo pedírselo pedírle perdón él puede limpiar el pecado el pecado puede hacer que sientas nuevamente esa alegría ese gozo de la salvación el pecado lo apaga lo apaña lo quita esta tristeza Señor te damos gracias por tu amor por tu obra maravillosa de la cruz porque en primer lugar moriste para librarnos de esa culpa que nos atormentaba y nos separaba de ti gracias por derramar la sangre por abrazarnos tus hijos y también gracias porque hay una estrategia también para si te ofendemos llegar a acercarnos a ti y confesar y saber de que podemos estar limpios nuevamente y librar nuestra conciencia de la culpa gracias Padre por tu palabra por el ánimo y por la vida que nos regalas oramos en nombre de Jesús Amén